Más de 500 personas, entre niños, adolescentes y adultos, han participado en una jornada de donación de cabello que se ha venido desarrollando en el Estado de Aragua desde el año 2014. La Fundación Cultural Tocando la Fama y Dos Manos son las encargadas de llevar a cabo este tipo de actividades sociales para regalar una sonrisa a los niños con cáncer. Lo más importante es llevar a cabo la sonrisa, lo que vuelvan a sonreír, recuerda que esta es una patología que depende mucho de lo que es el estado anímico como tal y como estilista y con tanto tiempo en el medio sé lo importante que es el cabello y es el poco aporte que puedo hacer. Los recitos son 20 centímetros aproximadamente de cabello e indiferentemente de este teñido eso pasa por un trabajo para llegar a su elaboración de sus respectivas pelucas. Voy a donar el cabello para todos esos niños que no tienen cabello por la enfermedad del cáncer. Que me gusta que lo tengan los niños y que sean sanos, para que lo tengan muy bonito. En el Día Internacional del Niño, el estilista Esteban Ascanio desarrollará una actividad en el Hospital Central de Maracay para la dotación de juguetes a los más necesitados. El Centro de Jacopio de los Juguetes, Danza Broadway, Centro Comercial Galerías Plaza y Salud de Belleza Esteban Ascanio, Centro Comercial Paseo Las Delicias 1. Vamos a dar juguetes en el Hospital Central de Maracay juntando con la colaboración de aquellos verdaderos héroes que son los que nos aportan, en este caso los juguetes. La cuarta jornada de donación de cabello se efectuará el próximo mes de noviembre en la pelucaría Esteban Ascanio, ubicada en el Centro Comercial Paseo Las Delicias.